Yo no lo pude ver, pero contemplaron la llegada de la selección y después lo que pasaba en el día de hoy era la ansiada presencia de los jugadores en esa caravana que los traía y que toda la gente quería compartirlos y disfrutarlos. Y que lamentablemente, te lo veníamos contando al principio, dejó estas imágenes. Personas que se arrojan al vacío desde arriba de un puente. Un hincha cayó sobre el cuerpo de Lautaro Martínez. No se lesionó, como podríamos decir, de milagro el jugador del Inter de Milán y observen un obelisco completamente desbordado. Algunos hablan de cuatro, otros hablan de cinco. Recién Chabón me decía, ¿pueden ser cinco millones de personas? Y bueno, ¿viste las imágenes que sobrevolaban los puentes todos colmados? O sea, era un hervidero de gente porque sinceramente así se veía. Las imágenes aéreas son impresionantes. Y hablando de aéreas, todo tuvo que terminar, como lo ven, en helicópteros. En helicópteros. La vuelta finalmente y la selección estuvo saludando a toda la gente, pero desde la altura, esto fue lo que comunicaba a través de las redes sociales el presidente de la AFA, Chiquitapia, que decía, No nos dejan llegar a saludar a toda la gente que estaba en el obelisco, los mismos organismos de seguridad que nos escoltaban. No nos permiten avanzar. Mil disculpas en nombre de todos los jugadores campeones. Una pena, dice él. Bueno, hubo que utilizar varios helicópteros. Ha sido una jornada realmente compleja para los que diseñaron y ejecutaron el operativo policial, con gendarmería, con agentes de la seguridad vial, varios helicópteros, levantando a los futbolistas y llevándolos, haciendo un pequeño recorrido en el medio, al predio de la AFA. Bueno, continuamos también acá con la comunicación de Chiquitapia, que dice, agradecemos a la provincia de Buenos Aires, encabezada por su ministro de seguridad, Sergio Berni, que fue el único que acompañó durante toda la recorrida hasta la entrada a la capital sin registrar ningún incidente, permitiendo a los jugadores abrazarse al pueblo argentino. ¿Acá hay algo como también algún palito para Ciudad de Buenos Aires? Me parece que puede haber un palito. Escondido entre líneas. Y puede haberlo. Lo que dicen es, o mejor dicho, lo que manifiesta Tapia es un agradecimiento a Berni, y hacia el otro lado, esta decisión tomada de no dejarlos avanzar. Lo cierto es que era realmente complejo mantener la tranquilidad. Hay que decir que hay un dato de último momento, y es que el presidente Alberto Fernández prestó el helicóptero de la Policía Federal para que se sumara también a ese operativo, evacuar a los jugadores. Evacuar a los jugadores. Evacuar a los jugadores. Se sabía que iba a ser una locura, pero no se pensó quizás que iba a tener esa característica tan, pero tan peligrosa. Hay un tuit de la selección. Exactamente. Lo estamos viendo en pantalla. Dice, el plantel de Argentina ya abandonó el predio de Seiza. Gracias a todos, un sueño hecho realidad. Esto es de todos y todas las argentinas y argentinos. Bueno, argentinos, dice, nos hicieron muy felices con su apoyo, cariño. Y allí la foto de alguna de los momentos, ¿no? Durante este recorrido que hizo la selección allí arriba. Nunca se bajaron. Nunca se bajaron. De Messi, Di María, Otamendi, de Paul y Paredes, ¿no? Los mismos cinco que desde anoche. ¿Vos ves ahí? Yo veo todo tan chiquito y me parece que está el Papu, ¿no? ¿Quién es este? Ah, no, no. Ah, no, el Papu no lo veo ahí, ¿eh? No, no, no es el Papu, no es el Papu. Ah, eso también. Después, a ver, ahí está. No, tampoco está ahí el Papu. Acá está Aymar, Samuel, Ayala. Con el equipo técnico. Exactamente, es el cuerpo técnico y abajo Lionel con la copa. Qué lindo tenerlo a Lionel entre nosotros. Yo pensaba, ahí está con Chiquitapia. No sé quién es el de los anteojos y el sombrerito Gilligan. Dibala, me parece. Dibala, ahí está. ¿Sombrerito qué? Gilligan. ¿Qué es un sombrerito Gilligan? Bueno, algunos de nuestra generación sabrán que Gilligan era... La isla de Gilligan. La isla de Gilligan. Bueno, te digo, él usaba ese sombrerito. Pero no, ¿cómo se dice el sombrerito ese? Marinero. No, hay otro, tiene otro nombre. Piluso, no. Piluso. ¿Pero diga Piluso? ¿Quién dice Gilligan? Qué bueno. Bueno, porque para mí siempre fue Gilligan, porque a mí me encantaba cuando era chiquito. En Maipú pasan cosas raras, Julián. En Maipú pasan cosas raras. No, por favor, se lo pido. Bueno, ahí están todos los campeones que espero se hayan puesto protector solar, porque deben estar como tomates, todos hervidos. Pero sin querer perderse justamente este festejo. Bueno, la verdad que fueron muchos los desmanes, ¿no? Vimos esas imágenes de esta gente cayéndose o tirándose, mejor dicho, no cayéndose. Se tiraban de forma intencional para poder entrar ahí al colectivo con los jugadores. Ese hombre que obviamente no le invocó, se cayó al vacío y así también salió. Hay una imagen que muestra que no sabemos si es esa persona, que lo van sacando y sigue alentando. Sí, hay una imagen en la cual se lo llevan en camilla y el bracito sigue agitando, como se dice. Tenemos por lo menos que hablar de una decena de heridos. Durante la tarde se especuló con la posibilidad de que una persona hubiese fallecido, algo que todavía se está chequeando en la zona de retiro. Porque claro, miren lo que ha sido esto. No, no, no le decían. Vos las veces a los jugadores dicen, no, no, no lo hagas. Justamente, no se pongan en peligro. Yo entiendo que no hayan, los efectivos de seguridad hayan permitido que siguiera esto. Porque la verdad que todos con el transcurso de las horas, hay gente que llegó muy temprano a ese lugar. Y desde allí ya empezaron a tomar, empezaron, sí, a justamente, bueno, a liberar, mejor dicho, a liberarse, a desinhibirse. Usted lo dice por la gente que salió sin ropa a la calle. ¿La viste la imagen de esa chica? Hay una chica que salió sin ropa. Hay varias. Hay varias. Hay varias. Las señoras también mayor, que estuvo allí mostrando la parte superior, ¿no? La cabeza. No, el torso. Ah, el torso desnudo. El torso desnudo. Bueno, esto es lo que provocó, ¿no? La euforia. Pero bueno, muchas más cosas después que vamos a ir justamente compartiendo con ustedes. Hasta ahí entonces las imágenes de la selección. Vamos a ver cómo se vivió. Esto era cómo lo vivían desde afuera. Ahora vamos a aterrizar nosotros, nos tiramos desde un puente imaginario y caemos en la batida del seleccionado. Ay, no lo digas, no lo digas. No, 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 no te tiras. Así como te hace lo cual, no te tires del puente. No, no te tires. Muchos casos no lo hicieron. Bueno, tenemos el material, ¿cómo lo vieron desde adentro? Qué maravilla las redes, ¿no? Porque pudimos ver el vestuario, podemos ver la concentración, ahora podemos ver el micro. Antes eso no se podía. Y vamos con ellos gracias a las redes sociales, ¿no? Nos subimos con ellos. Acá que Otamendi, ¿esto qué fue esta imagen de Otamendi? Está armando un cigarrillo. Tomaron un rico, parece en Fernet. No, no, pero aparte está liando algo Otamendi, un cigarrito. Está muy de moda fumar tabaco armado. Claro que sí, ya no, tabaco armado porque tiene mucho veneno el otro tabaco. El armado es más natural, dice. A mí nunca me gustó. No estamos a favor del tabaco. Bueno, miren, esta imagen es como si fuera uno de los ojos de los jugadores viendo absolutamente todo lo que está sucediendo a su alrededor con esa cantidad de gente que, bueno, los victoriaban, ¿no? Justamente llegaron ahí desde muy temprano para poder tener un contacto. Viste que los primeros mensajes que se fueron viralizando, hay uno que me dio mucha emoción porque dicen que estaban todos esperando y de repente le dicen, ahí viene, ahí viene y me doy vuelta y lo veo a Messi. No, me voy a ver. Viste, y lo veo a Messi, ¿viste? Viste, cuando sale el avión con la copa, el primero en la semana. No la larga, ¿viste? No la larga. Y durmió con ella, íbamos a sacar la foto y durmió con la copa. Espero que le dé lugar a Antonella, si no serán tres en la cama. No, no, no. Yo duermo con la lucha, así que no. La copa en la cama no tiene que ir porque hay muchos problemas cuando son tres en la cama. Pero la copa es la copa, Julián. Mendoza tiene que hacer una averiguación muy importante. ¿Cuál? Porque yo estoy viendo a Depol en el micro y para mí está tomando vino en esa. Tiene guía, pero, ¿viste? Hay que averiguar qué vino están tomando. ¿Qué vino toma de selección? Hay que averiguar. Claro, debe ser un vino mendocino. Mirá si es vino mendocino, tiene razón, Chabela. A lo mejor es un vino en cajita y... Un tetra. Claro. Un tetra también. ¿Sí es mendocino? También, claro. Porque decían Fernet, pero vos te das cuenta por el color y por la espuma. Ahí es todo. Ahora, ¿qué calor para tomar vino sin hielo? No, tenés que ponerle hielo. Está con hielo. No se puede tomar. Bien, el pueblo argentino completamente enloquecido entonces con las celebraciones. Nosotros que estamos compartiendo con ustedes lo que fue dejando un recorrido histórico.